Pues aquí tenemos un protector de pantalla que me acaba de llegar de Gearbest para la tablet, el Lenovo P8. Aquí nos indica la durabilidad que ofrece. No se trata de un cristal templado que nos ofrezca resistencia contra golpes, sino en todo caso contra arañazos. Y detrás, básicamente tenemos las instrucciones para aplicarlo. Vamos a ver qué incluye el paquete. Tenemos por una parte el protector y... Pues por una parte tenemos lo que es en sí el protector. Como decía, no es cristal templado ni mucho menos. Tiene el orificio para la cámara frontal y para los sensores. Y luego tiene el sistema habitual para aplicarlo con dos láminas. Una que pelaremos progresivamente a medida que vayamos aplicando el protector. Y la otra que se quitará al final cuando ya esté debidamente aplicado. Y la otra única cosa que había en el paquete son estos dos. Especies de pañuelos, uno húmedo y otro seco. Para que podamos eliminar posibles restos de polvo y suciedad de la pantalla antes de aplicar el protector. Pero, digamos que el pack no incluye ni una gamuza para quitarle el polvo, ni una tarjetita rígida para ir eliminando las burbujas que puedan surgir al ir aplicando el protector. Bien, ya está el protector aplicado. Los recortes se encajan perfectamente, tanto el de la cámara frontal como el del sensor de luz ambiental. Y también el del led de notificaciones. El resto también encaja sin ningún problema. Y no parece que afecte a la sensibilidad al tacto. Ideal.